Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, en cuanto a una situación que se encuentra aquí, estamos en esquema de seis en varias distanzas se celaba usando piedras se celaba la Guardia Nacional y solo se pudieron rescatar algunas cosas de la ayuda humanitaria el resto se perdió se quemó en cuanto tal acá no puedo observar pero en tres camiones se ha adicinado Buen momento dos miembros de la Guardia Nacional ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!